Bienvenidos a este tutorial gracias a la Secretaría del Deporte y su proyecto Activo y Saludable. El día de hoy vamos a aprender un track de fitness de combate utilizando la parte superior. ¡Empezamos! Bienvenidos a este tutorial en donde aprenderemos un track de fitness de combate utilizando nuestra parte superior. Vamos a comenzar con el primer golpe que vamos a utilizar. Siempre nos debemos colocar en posición de guardia que es de forma lateral. Vamos a flexionar un poco nuestras rodillas y el primer golpe que vamos adelante es... Vamos a colocar nuestros puños a la altura del mentón y vamos a hacer cuatro golpes hacia adelante. Uno, dos, tres y cuatro. Facilito, ¿verdad? Otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Eso va a ser todo en nuestro primer golpe. El segundo golpe que vamos a hacer, vamos a hacer desde nuestro abdomen. Uno, dos y el tercero. Golpe fuerte. Nuevamente. Uno, dos y un golpe fuerte hacia arriba. Lo repetimos por si acaso. Uno, dos y un golpe fuerte hacia arriba. El tercer golpe que vamos a hacer es... Codo lateral y dos puños hacia adelante. Nuevamente. Codo lateral y dos puños hacia adelante. Facilito, ¿verdad? Y el último movimiento que vamos a hacer, van a ser dos golpes hacia abajo. Es decir, uno y dos. Otra vez. Uno y dos. Muy bien. Ahora vamos a juntar todos los golpes. El primero era cuatro puños hacia adelante. Uno, dos, tres y cuatro. Mi segundo golpe era... Uno, dos y el último fuerte hacia arriba. El tercero, codo lateral y dos puños hacia adelante. Y el último era... Uno y dos. ¿Quedó claro, verdad? Eso ahora lo vamos a hacer con música de fondo. Para que ustedes vean la combinación. ¿Listo? Vamos a comenzar. Y entonces, simplemente me voy a quedar aquí. Este va a ser mi movimiento de base. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos con fuerza y actitud. Ustedes pueden... Mira, el primero. Y reboto. Muy bien. Cuatro más. Dale. Muy bien. Pa. Una más. So. La última. Ahora. Uno, dos, pa. Practico. Uno, dos, practico. Uno, dos, practico. Y uno, dos, practico. Vamos a juntar el primero y el segundo. Vamos preparándonos. ¿De acuerdo? Vamos a ir. Dale. Fuerte. Y reboto. Nuevamente. Sube, sube fuerte. Perfecto. Dale. Sube, sube fuerte. Estupendo. Dale. Dale. Muy bien. Ahora repasamos el tercero. ¿Cuál era? Acá. Y doble, ¿verdad? Otra vez. Lateral. Y doble adelante. Muy bien. Una más. Golpeo. Y dos. Muy bien. Me quedo en movimiento base para juntar los tres. Pilas. Listo. Dale. ¡Ey! Muy bien. Otra vez. Sube. Pégale. Una más. Fuerte. Dale. Sube. Ahora, ¿cuál era mi cuarto golpe? Era uno y dos. No hay más. Otra vez. Uno, dos. Perfecto. Una más. Pego. Pego. Me quedo en movimiento base para juntar todo. Pilas. ¡Vamos! Estamos listos. ¡Vale! Sube. ¡Va! Termino. ¡Termino! Muy bien. ¿Le salió o no salió? ¿Listo? ¡Dale! Dale. ¡Dale! Muy bien. ¡Excelente! Ahora, todo junto. ¡Suerte! ¡Vamos. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Nunca más! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial.